Cumbia Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasas, ni azúcar, ni harinas Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasas, ni azúcar, ni harinas Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol entre cientos El antojo casi me domina Y pa' colomo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colomo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quise un chicharrón? Un pedazo de calor ¿No prefieres tu quino frito de morcito? No, tu sabor, tu chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito Esto que te pasa, corazón Siempre ha sido tu mellón Hoy te me pones tus mollos, mi querido No, muchas gracias, pero no El doctor ya me ordenó Que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me pongo más barrigo Un corazoncito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me pongo más guapeto, un corazoncito Y mira, 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 ahí viene El viejo de sombrerón y su bola de gorditos Sabroso Poco le iba, mami Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Es que me pongo más barriga, un corazoncito Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Es que me pongo más guapeto, un corazoncito Es que me sube el colesterol 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 Gracias.